¿Cómo podría un pelícano contagiar un pollo, uno, y dos, dicen, corrígenos por favor, ¿esta gripe aviar no afecta a los seres humanos o si los afecta? ¿Cómo es la cosa? A ver, tenemos que recordar primero, la influenza es un virus respiratorio. Y estos virus respiratorios pueden estar y contagiar diferentes especies. Entonces, el problema puede haber cuando un virus salta de especie a especie y adquiere una mutación que le permite ya no solo estar en aves, sino de repente pasar a humanos o a cerdos o a perros o a gatos. No hay certeza de que cada brote de gripe aviar termine pasando a un humano, pero siempre hay una posibilidad. Entonces, en ese contexto... Ay, no, pero sí, por favor, más, más, no. Por eso, en ese contexto, lo primero y lo importante para todas las personas que nos están viendo es que si vemos aves muertas o enfermas, sobre todo silvestres, evitar manipularlas. Porque a veces se centran algunos en el pelícano, pero no es la única ave que puede haberse afectado. Y de repente alguien en alguna playa, de una gaviota, de un pingüino, y cree que lo puede manipular y puede ayudar. En ese caso, lo mejor es reportar a Senasa el hecho y no acercarse a manipularlo. Ahora, el contagio potencial que puede haber de un ave enferma con un humano es remoto, pero puede existir. Pero hacia la pregunta del pollo, uno no se contagia por consumir la carne. Entonces, no hay riesgo de contagiarme si compro pollo o pavo o pato, no va a estar el riesgo ahí. El riesgo más es para quienes manipulan al animal vivo. Ajá, ok. Entonces, ahí, en un primer escenario, cualquier persona común y silvestre que se enfrente a un animal silvestre que lo vea enfermo, lo mejor es no tocarlo porque no sabemos si puede haber el riesgo que lo transmita. Y los granjeros, los granjeros sí. Ahí justamente viene el tema. ¿Cuál es el riesgo? Actualmente, el brote está concentrado, y hay algunos casos que lo acaban de comentar, en animales silvestres, sobre todo a mis migratorias, que pueden llegar, pueden contagiar a aves locales silvestres que están en el país, y por contacto podrían llegar también a las grandes granjas donde tenemos pollos, pavos, ahora que estamos de la fecha navideña, o las personas que tienen animales de corral en sus casas, también es protegerlo para que no haya ese contacto. Entonces, es mucho más posible que entre ave y ave se transmita. Y entre aves, sobre todo teniendo en cuenta las condiciones de las granjas donde los animales están asignados, comiendo para poder crecer rápido, el riesgo de que se distribuya rápidamente y afecte la producción, ese sí es alto. Entonces, justamente las alertas de cenaz están vinculadas a que las granjas de pollos estén con todas las medidas de bioseguridad para evitar el ingreso y el contagio de ellos, porque el riesgo económico para las granjas va a ser fuerte, si es que entraría a alguna granja.